Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Giro europeo en política de inmigración. La comisión propone seguir el camino de Italia y reflexionar sobre la posibilidad de abrir campos de deportación en países fuera del territorio de la Unión. A ver, soy José Antonio Marcos, quizá ustedes se acuerden de mí, hace algo más de dos años que no nos encontramos en esta antena. Y bueno, les encuentro muy bien a ustedes y me hace una enorme ilusión poder compartir estos minutos de nuevo en la antena de la SER. Cien años, los primeros cien años de la SER, de la radio, que son ustedes. José Antonio Marcos, qué honor. Bueno, hombre. Has preguntado a la gente que cómo se encuentra y cómo te encuentras tú. Ah, yo bien, muy bien, bien, bien. Soy una persona feliz. ¿Qué has sentido al entrar al estudio, al entrar a la redacción? Bueno, muchos nervios. He dormido mal esta noche porque me he puesto muy nervioso. Me ha visto, me da mucha, primero mucha vergüenza. Bueno, me da mucho respeto. Siempre me da muchísimo respeto y, en fin, el miedo al ridículo, pues sigue siendo, afortunadamente sigue existiendo. He sentido una gran alegría por el cariño de los compañeros y todos vosotros y eso está por encima de todo. Y bueno, pues que me siga gustando eso. Vente cuando quieras, ¿eh? Bueno, es otra cosa. Decía Iñaki esta mañana, ¿no? Que los nervios, cuando se enciende el piloto rojo, no se pierden nunca. Nunca, nunca, nunca. No se deben perder. O sea, tú no puedes perder. O sea, y menos en este estudio. Esto es como, como decía también Iñaki, es como hacer una misa en el altar mayor de una catedral un domingo a las doce. O, sin molestar a nadie, jugar en el Bernabéu. O, para los que todavía les gusten los toros, torar en las ventas o en la maestranza. Entonces, esto no es una cosita. Estas son palabras mayores, muy mayores. Y hay que tener muchísimo respeto. Bueno, esta visita, la de Marcos, a hora 14, a nosotros nos emociona especialmente. Pero todas las estrellas que han ido pasando durante la mañana por la radio han reivindicado el papel de la radio informativa, ¿no? Para ti, Marcos, ¿por qué es tan importante ahora mismo reivindicar esta radio, que es la radio de los informativos? Pues porque, mira, la información es una de las esencias de la vida. Creo que la vida sin información está incompleta. Creo que la información trabajada, o sea, profesionalizada, hecha desde el criterio y el rigor periodístico, es algo sustancial. Y entonces, lo que me parece que la radio cumple es la labor de la que estamos hablando y muchas más labores que no son menos importantes. La labor de acompañar, la labor de... Yo creo que compartimos la vida con la gente, más que informarla. No solamente informarla, pero creo que la información, vuelvo a decirlo, con mayúsculas, con respeto, jerarquizando las noticias con datos, sin apostillar, evitando calificativos, no dejando entrar el ruido en lo que estamos contando, no dejándonos llevar por pasiones ni por interferencias de amigos ni de enemigos. Entonces, yo creo que la información, si se hace desde esa perspectiva, seguirá teniendo buena salud mucho tiempo. Eh, Marcos, ¿te acuerdas del reloj? No, no, no. Dos de la tarde y seis minutos. Yo no llevo reloj. Este es el momento en el que las emisoras se acordaban de José Antonio Marcos, ahora se acuerdan de mí, cada vez que nos pasamos del tramo ya destinado a la información regional y local. Pero, a riesgo de pasarme un poco, tengo un regalo que te quiero hacer. La radio, en estos 100 años, no sería posible, probablemente sin los que se ponen delante del micrófono, pero nunca sería posible sin los técnicos. Y te he traído un regalo, que es este. Hola, felicidades, ya son 100. Para mí, hora 14, es José Antonio Marcos. Y José Antonio Marcos era mi compañero y amigo. Aunque tuviéramos bronca casi a diario. A diario, a diario. ¿Está en directo? ¿Está grabado? Esto está grabado. Ah, está grabado. Está grabado, se lo hemos pedido esta mañana. No tiene emoción. Espérate que hay más. Segunda sorpresa. Hola, José Antonio, soy Juan Luis Iglesias. Hombre. Recuerdo aquellos años contigo como técnico de control y sonido, con la emoción y tensión que nos producía trabajar con tanta precisión. Siempre atentos a los cambios del último segundo que tú indicabas. Has sido un compañero y un maestro. Y con personas como tú, la radio siempre permanecerá viva. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte. Y sin ellos no hay radio. No hay radio. Y sin ellas, sobre todo. Y sin ellas. Marcos, felicidades. A ti, hombre. Y muchas gracias por venir. A vosotros, muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.